Es el momento de la cita de la belleza y el glamour en Simplemente Corrientes. Esta semana vamos a tratar todo lo que sea cuerpo, o sea, estamos en un mes y estamos llegando al verano y las mujeres como siempre nos preocupamos por nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ofrece tu línea? Nuestra línea ofrece todo lo que sea la línea corporal, hidratación y también algo muy específico para la celulitis que es lo que más nos importa a todas las mujeres llegando en el verano. ¿Y en qué consiste este producto? Este producto consiste en una crema tipo crema gel, una textura liviana, ultrafundente, o sea que se esparce bien y permite el vestido inmediato. Sirve para ponerse después de la ducha, entonces la piel se prepara y penetra profundamente y actúa el producto. O sea que es de uso diario. Es de uso diario, en la aplicación se recomienda una aplicación diaria y si es mejor dos. Se le recomienda después del baño cuando los poros están abiertos, entonces la crema penetra mucho más profundamente. ¿Qué más vamos a mostrar este fin de semana? Este fin de semana también vamos a promocionar todo lo que sea cremas de la línea de Vichy y también estamos haciendo unas promociones de todo lo que sea los últimos lanzamientos en fragancias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo tenemos el último de Fendi, que es el Fan, tenemos el último de Kenzo, que es el Kenzo Matli y tenemos el último producto que acaba de llegar este fin de semana, que es de la línea Givenchy, que es el Ángel y Demonio Les Secrets Elixir. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias.